Muy buenos días, amigas de E-Salud. Bienvenidas a un programa más de CAMP en casa. Un programa especialmente diseñado para fomentar el envejecimiento activo y saludable. Mi nombre es María Corina Andía Parcana, profesora del taller productivo en el arte maravilloso de las manualidades. El proyecto de esta semana es un polo bordado totalmente en pedrería. Lo están apreciando ustedes acá en un polo deportivo y miren, solamente esta es parte de los detalles y accesorios que vamos nosotros a seguir elaborando. Debido a que este trabajo es muy minucioso, vamos a tener que, este, ustedes también en casa pegar lentejuelas y mostacillones uno por uno. Todo cocido, todo va a ser hecho a mano. Es el motivo por el cual ustedes en casa van a avanzar hasta esta parte de ustedes, que están apreciando acá, por ahora. En el próximo, la próxima semana estaremos ya terminando totalmente decorada la mariposa en un polo. Lista de materiales. Un polo, cartón, tela de color entero, mostacillones, perlas, lentejuelas, grecas, aguja de hilo y otros accesorios. El primer paso que vamos a dar para elaborar la mariposa es la siguiente. Les pedí un cartón no muy grueso, ven, para poder sacar el molde de la mariposa. Es una mariposa un poquito grande porque va a ir en este lado de acá del polo. Entonces, yo tengo ya el molde. ¿Ya? ¿Qué hago? Voy a transferirlo en el cartón para poder después tener toda la silueta de la mariposa y cortarlo. Una vez que yo le he cortado el cartón, me va a quedar así, ven. Ahora, las medidas, ya se les he dado anteriormente, pero les voy a volver a repetir. De este lado de acá, de la ala más grande, hasta acá, tiene 24 centímetros. 24 centímetros de ancho y de largo tiene 17 centímetros, ven, 17 centímetros, ven. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro molde, voy a transferirlo a la tela. Cualquier color, les dije, les pedí tela de cualquier color, siempre de color entero, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo así. Siempre vamos nosotros a tratar de economizar la tela y voy a doblarla en dos. Aquí me va a salir. ¿Ven? Miren. ¿Qué hacemos? Vamos a marcarla y la vamos a cortar. Ya ustedes saben, ya hemos realizado otros trabajos similares a esto, pero esta vez va a ser totalmente bordado en pedrería. Ya tenemos entonces el molde. Yo acá lo he transferido a una tela de color blanco para que ustedes aprecien cómo ha quedado ya marcado. Una vez que ya yo tengo marcado ya todo, voy a recortar. Y de igual manera, ustedes ya saben esta técnica del cortado. Totalmente van ustedes a recortarlo, pero ya en la tela que ustedes van a utilizar. Puede ser blanco, la calidad y el color es de acuerdo a la tela que ustedes tengan en casa o que les guste, ¿no? Entonces yo acá, miren, ya yo he cortado. Aquí está. Las alas más grandes son para la parte de arriba, para acá, y la más pequeña es para abajo. ¿Ven? Es el mismo molde, idéntico, igualito. Entonces, una vez que ya yo tengo el molde de la mariposa, voy a darle forma a la decoración. Y ahora continuamos con el paso dos. Vamos a cortar pequeñas piezas que es para el diseño de la mariposa. Hay diferentes decoraciones. En este caso, yo voy a hacer en forma de lágrimas. De esta de acá, grande, dos piezas. Y de la más pequeña, de igual manera, dos piezas. También hay en forma circulares, cuadradas, el modelo que ustedes gusten. Pero yo he elegido este modelo de pequeñas piezas para su decoración. Miren, los retacitos que me han quedado de acá, porque tenía completa casi. Yo voy a recortar de acá, miren, una lágrima para que me salga esta. ¿Ven? Es la misma. Y de la de acá, de donde lo hago acá, a ver si me sale. Sí, exactamente, miren. De este retacito, me va a salir una igual. Colocan ustedes su molde, ¿ven? Así. Y lo van a cortar y van a obtener estos, estos pequeños, este, como en forma de lágrimas, pero alargadas. Recuerden que son dos y dos. Bueno, yo he estado ya avanzando y vamos a colocar en la parte superior de acá. Y la más pequeña, acá va. ¿Ven? De igual manera, a este lado de acá, ¿no? Pero igual, de la misma tela y la otra acá. ¿Ven? Esa es la idea. Ahora, el siguiente paso que vamos a dar, una vez que ya tenemos cortados ya nuestros pequeños retacitos, con retacitos de tela, que hemos cortado estas pequeñas piezas para su decoración. Vamos a utilizar mostacillas y lentejuelas, aguja e hilo, en este caso, por ahora. Yo voy a utilizar el color verde y dorado. Son los colores que más van a sobresalir en la decoración de mi mariposa. Ustedes pueden elegir el color que deseen, o el color también del material que tengan en casa. Recuerden que no debemos salir nosotros los adultos mayores. Siempre debemos encargar a las personas que están, pues, este... Digamos que son las que salen a hacer sus compras. Y, entonces, de igual manera, yo pienso que ustedes deben tener en su casa, porque el año pasado, también para navidad, hemos trabajado con bastantes lentejuelas, mostacillas, pedrería en general, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo tengo ya acá, esta pequeña pieza en forma de lágrima. Voy a empezar a bordar de la parte de abajo, de la más delgada. Voy a pasar mi aguja con hilo, ya está con su nudito. Y voy a colocar, miren, una lentejuela de color dorado. Peque... la... bueno, en este caso, empiezo con la pequeña. Así, de esta forma. Yo le voy a hacer una forma lenta, para que ustedes recuerden y puedan elaborar bien su diseño de esta mariposa. Paso a un mostacillón. No estoy utilizando mostacillas, porque las mostacillas son muy pequeñas. ¿Ven? Yo lo voy a colocar acá, para que se aprecie mejor. Entonces, estoy utilizando el mostacillón. Que son... más grande el tamaño que la mostacilla normal. Bien, llevo un cambio y voy a colocarlo acá. Porque voy a trabajar. Presionan y por el mismo, miren, por acá el mismo edificio de la lentejuela, que está por debajo de la mostacillón, lo vuelven a pasar, para que quede bien seguro. ¿Ven? Así de esta forma. Luego, voy a continuar pegando. Ahora, les repito, ya hemos trabajado anteriormente con esta clase de lentejuelas en mostacillones. Lo estoy haciendo recordar. En este caso, es una mariposa que vamos a bordarla totalmente. Siempre ustedes tienen que guiarse con la paleta de colores. Cuando les digo la paleta de colores, quiere decir los colores que ustedes van a utilizar. ¿No? En este caso, les repito, estoy utilizando verde, dorado y por ahí algún detallito más. Que podría ser pues un color, pero que siempre puede ser el verde oscuro, verde claro. El dorado también, un dorado más fuerte. Otro dorado más... digamos que da como para naranjo, ¿no? Pero siempre respetando la paleta de colores. Cuando es, en este caso, es un accesorio para nosotros, porque esto va a ser para un polo, ¿no? Este va a ser una aplicación bordada en pedrería para luego pegarlo en un polo. Para nosotras. Somos adultas, debe ser pues un color, ¿no? Este, que nos guste y sobre todo un color, unos colores más neutros. En el caso, por ejemplo, si es para una niña, sí, podrían colocarle pues, este, colores más vivos, ¿no? Como el turquesa, el rosado, el hila bebé. Si, pero si es para un adulto, como estamos haciendo, son colores ya pues un poquito más, más serio, ¿no? Bien. Y así, vamos nosotros a pasarlo nuevamente por el orificio de la lentejuela, de tal manera que nos quede todo, todo completito hasta acá. Yo tengo ya uno más avanzado y voy a mostrarles acá lo tengo, ¿eh? Miren, esta es la lágrima grande. Es esta. La que yo empecé es esta. Entonces, voy a continuar con el bordado de pedrería. Acá, ya yo he avanzado, miren, con pequeñas empecé, luego he ido aumentando ya las lentejuelas más grandes, para que ustedes puedan ayudarse y hacerlas más rápido. Porque es un trabajo, la verdad, es un poquito que necesita paciencia, necesita tiempo. Es por eso que tenemos que nosotras, este, hacerlo en dos partes. Para dar el tiempo, para que nos quede una cosa bonita, ¿no? Así vamos colocando hasta terminar totalmente, ya que son dos arriba y dos abajo. Las pequeñas, podemos colocarle más rápido las lentejuelas porque son más pequeñitas, ¿no? En este caso, pues, la grande lleva más material. Pero sale súper económico. Ustedes recuerdan, esas bolsitas de lentejuelas, sea pequeña o grande, están a sol. Y les va a sobrar todavía material. Ustedes ven que yo he puesto solamente algunas. Y es súper económico. Y bonito y amantivo ahora que estamos en plena primavera. ¿Por qué no lucir un polo cortado con pedería, por hecho, por nosotros mismos? Bien. Y así, como verán, ya estoy avanzando. Todavía es cuestión de continuar nomás hasta terminar. Acá yo tengo ya una avanzada, miren. Aquí está, es igualita. Igual a la que yo estoy por terminar. También he avanzado las pequeñas, que son dos. ¿Ven? Así, de esta forma nos van a quedar. ¿Ven? Para, posteriormente, colocarlos así, en este lado. ¿Ven? Una vez que ya está totalmente bordado. Y las más pequeñas van en este lado de acá. ¿Sí? ¿Se aprecia? ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a tener tiempo para poder bordar estos, estos, este, digamos, pequeñas piezas para poder nosotros, este, decorar nuestra mariposa, también vamos a tener otros detalles que hacer para poder complementar este, esta, esta, digamos, este bordado de pedería, ¿no? ¿Ya? También podemos hacerlo con perlas, perlas doradas, perlas, ya. Lo dejo aquí, para que ustedes sigan continuando, ¿no? Su trabajo. Bien. Entonces, hasta ahí, hemos avanzado. Los pétalos en pedería, les decía que pueden utilizar después también. Miren ustedes, estas perlitas doradas, son tan pequeñitas, para pasar. Aquí no vamos a pegar nada, todavía no. Es para pasar. Que vienen en tiritas, que también súper económicas. ¿Ven? Estas. Podemos utilizar también después, miren, yo les decía, yo voy a utilizar pedería de los colores, el dorado, el verde, y estos son diferentes, diferentes colores de verde, pero están allí, quedan muy bien. De igual manera, van a necesitar también ustedes, algunas florecitas, algunos detallitos que tengan, ¿ven? Continúo con el verde. Puede ser también en dorada, ¿ven? Lo están apreciando bien ustedes, ¿verdad? Vamos a colocarle en el centro de la mariposa, si ustedes tienen, algunas perlas, algunos detalles. Miren, yo tengo acá, esto de aquí, me gusta porque están casi al color, como les digo, un color más, más fuerte, más bajo, pero estamos utilizando los mismos colores. Este es para el centro de la mariposa, este sería una opción, una opción, todavía no sé. También tengo acá, miren, una greca, una greca que me quedó del año pasado. Muy bonita. Si no tengo estas perlas, podría también yo colocarle esta greca en el centro. O de lo contrario, estas perlas, son opciones que les estoy dando, ¿no? No necesariamente tienen que colocar lo que yo voy a decorar, ¿cómo lo voy a decorar, no? También se pueden utilizar para el centro de la mariposa, ¿no? También hemos trabajado con estas perlas, miren, las florecitas pequeñitas también las pueden colocar en el centro. Esto depende ya de la, digamos, del material que ustedes tengan en casa. Ahora para las antenitas, este hemos trabajado para la realidad. Lo tenemos nosotros, es también súper cómodo y lo vamos a utilizar para las antenitas de la parte superior. ¿Ven? Algo así. Entonces, colocamos así, aquí en el centro. ¿Listo? Unas dos o tres. Cuando ya le pego, vamos a ver cómo agrega. Pero todavía nos falta todavía más decoración acá. Que lo vamos a utilizar, lo vamos a borrar y lo último que faltaría sería, miren, yo tengo acá una greca pequeña, es dorada, más amarillo para con dorado, y para darle el acabado final de la mariposa en todo el contorno cuando ya lo terminemos. Señoras participantes, ustedes están apreciando acá, miren, en un polito, es por simple, simple, este, he colocado la figura de la mariposa, solamente con lo que les he dicho que deben hacer ustedes en casa. El bordado de la pedrería sobre los pétalos que hemos cortado así, en forma de lágrimas, para darle algunos detalles a la mariposa. La mariposa va a quedar totalmente bordada, totalmente diseñada, adecuada, con diferentes otros accesorios, pero ustedes no lo van a hacer todavía. Por favor, les repito una vez más, ustedes van a avanzar hasta aquí, hasta donde yo he dado las indicaciones, que es el bordado de pedrería de la entecuela con los pasillones. El color, también les repito, es el que ustedes elijan. El polo, y de igual manera, o quizás por el interno vamos a conversar con el grupo, para ver qué color podemos utilizar todos, y podemos dar un polo para que nos quede de recuerdo en pedrería. Bien, es así como tenemos nosotros que avanzar hasta tener la pieza cortada, y estos pequeños diseños bordados en pedrería, todo hecho a mano, como ustedes están apreciando. Por favor, ustedes no lo van a colocar, no lo van a pegar todavía en su polo. Aún falta todavía algunos detalles más que tenemos que colocarle aquí, para darle forma a una mariposa bonita, y sobre todo, que nos va a dar vida a un polo que tengamos en casa, o, si ustedes desean, pueden comprarse el color que a ustedes les guste, ¿no? Y utilizar siempre, les repito, por favor, siempre los colores que convienen bien, porque este es para un polo, para usarlos nosotros. No es una decoración de un cojín, o digamos de un tapetito navideño, no. Entonces, elijan bien sus colores que van a utilizar. Gracias, y nos vemos la próxima semana.